Número 22.388 A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen provecho Monitor de Derechos Humanos Con el abogado penalista Fernando Fernández Muy buen mediodía y buen provecho para todos quienes nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos de la estación. En la dirección general está Jaime Anestares, la gerencia de producción, Guilherme Cercaya. En la producción del programa Carla Sons. En los controles Gregorio González. En la conducción Fernando Fernández. En el deshablo. Este programa está en todas las plataformas digitales. RCR750.com RCR.tv Y RCR750. También en YouTube RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter. Arroba DH Monitor y arroba FM. John Bajo Fernández. También tiene las etiquetas Monitor de H y Observa Crímenes. Entonces, nuestro correo electrónico es fmfmonitordh.com. Hoy miércoles 11 de agosto de 2021. Tenemos el gratísimo placer de contar con Laura Lozco. ¿Quién es Laura Lozco? Es abogada con varios años de experiencia. Especialista en Derecho Administrativo. Directora de la ONG Acceso a la Justicia. Fue consultora del Banco Mundial. Y experta en reforma judicial. Autora de numerosos artículos académicos. No sé si Laura se ha podido comunicar. O si tenemos problemas de conexión. Pero vamos a hablar de un tema palpitante. Vamos a hablar del tema del régimen. De las leyes comunales. Y el régimen constitucional. ¿Qué debe prevalecer? Hay un conflicto normativo. Está por un lado la norma superior. Que es la Constitución. Y de otra parte, normas de rango legal y sublegal. Que subvierten ese orden constitucional. Ese es parte del asunto que vamos a discutir hoy. Yo voy a ir adelantando un poco el tema. Mientras Laura se incorpora. Los problemas de conexión que todos padecemos. Parte pues de este dualismo estatal. Y de esta anomia en la que se incumple con la norma constitucional. Tenemos que en Venezuela se han venido promulgando. Desde hace varios años. Menorme cantidad de normativas. La mayoría de ellas. Las 300 aproximadamente. En decretos. Leyes. Que han surgido con ocasión de las leyes habilitantes. Esas leyes habilitantes han creado toda una estructura de orden subconstitucional que subvierte a la Constitución en su espíritu y en su letra. La contradicen. La contradicen. La niegan. Desarrollan. Un estado absolutamente paralelo. Que es lo que hemos llamado un estado dual. Esa normativa. Que ha surgido con ocasión de las leyes habilitantes. Tiene toda una historia. En el año 2007. Se intentó realizar una reforma constitucional para implantar un régimen comunal. Con unas características particulares. Distintas a las que rigen en otros países. Porque planteaba nada más y nada menos. Que es la instauración de un sistema distinto al sistema y a la estructura que prevé la Constitución. La Constitución prevé una estructura muy clara. Está, digamos, extendido todo el poder nacional en el territorio nacional. Pero a su vez hay una división político-territorial en torno a gobernaciones, alcaldías y a parroquias. De forma tal, pues, que esa es la estructura constitucional. Y eso es lo que planteaba la Constitución de 1999. Siguiendo la tradición de la Constitución de 1961. Algo muy claro. Algo muy mítido. Pero ¿qué se planteó en la reforma constitucional del año 2007? Se planteó la instauración de un régimen totalmente adverso. Un régimen comunal. Inspirado en normativa muy distinta, ¿no? Una normativa que más bien tenía que ver con el régimen, digamos, de las comunas bajo la óptica soviética y la óptica de la China de la época de Mao. Entonces, tenemos la oportunidad de conversar con Laura Louza, quien se acaba de incorporar. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Estaba haciendo una presentación tuya e introduciendo el tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenida. Un grato placer tener porque los aportes que has hecho en esta materia y en la discusión y sobre todo en la promoción del tema, la divulgación de este tema a través de acceso a la justicia ha sido sumamente importante. Y creo que es una gran oportunidad para comunicarnos, que tú puedas explicar un poco lo que ha venido haciendo acceso a la justicia en torno a la legislación comunal. Adelante, Laura. Sí, muchas gracias. Bueno, hemos hecho varias notas de prensa sobre el tema. También hicimos un estudio sobre lo que era la propuesta, una especie de texto que circuló en 2018 en prensa sobre una nueva constitución que no se sabía si era lo que iba a aprobar la Asamblea Nacional Constituyente o no. Bueno, después, bueno, después nos enteramos que obviamente no aprobó porque de hecho dejó de existir y sin embargo, pues, ese texto no salió. Pero lo que sí llama la atención de ese texto, sobre el cual hicimos un estudio profundo, fue que justamente proponía esto del Estado Comunal y cambiaba completamente las bases republicanas y democráticas del Estado que estaba establecido en la Constitución. Entonces, hicimos un análisis, está en nuestra página web sobre ese anteproyecto. Ahí se explica muy bien qué significa el Estado Comunal, porque era lo que preveía ese anteproyecto de Constitución, muy parecido a lo que está siendo puesto en estas leyes nuevas que se están, o proyectos de leyes que se están, pues, terminando de discutir y aprobar y consultar también, que son las leyes de ciudades comunales y las leyes del Parlamento Comunal, ¿no? Y, claro, en estas leyes, digamos que es un poquito más solapados, menos abierto que lo que era el anteproyecto de la Constitución, que era un anteproyecto, por cierto, muy parecido a lo que Chávez propuso en 2007 y que sabemos que fue rechazado por la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, ya en 2009, la Asamblea Nacional, que para ese momento era completamente el oficialismo, pues, rechazó, aprobó varios proyectos de leyes en ese sentido, en el sentido del Estado Comunal, y entonces allí, pues, ya tenemos, de hecho, varios proyectos que están vigentes, leyes del poder popular, las llamamos en general, y que, obviamente, sentaron las bases para esta construcción que ha ido haciéndose. O sea, en la práctica, sabemos que en Venezuela la Constitución es un papel, obviamente es muy importante que exista ese papel, aunque no se respete, porque es nuestro marco como país, es nuestro pacto social, pero hay un Estado paralelo desde distintos puntos de vista, no solo es el tema comunal, es un poquito más complicado, porque sabemos que en los años se ha ido dando por el mismo abandono del Estado de sus funciones, se han ido creando autoridades en las zonas, bueno, la guerrilla, los colectivos, que han ido tomando poder, y ahora está esa situación también. Bien, pero como sea, el Estado Comunal lo que trata es de darle opoder a esos, porque van a ser los representantes del propio Estado, o del partido de gobierno, en realidad, porque ese es el punto, pues, un Estado socialista, o van a, o simplemente van a poner a las personas que consideren, en las comunidades, que puedan ser afines al proyecto de gobierno, ¿no? Correcto, sí. Ese, hay un dato que estaba en la introducción, antes que ingresaras, estaba comentando un poco la intención que hubo en el año 2007, que no cuajó, por causa, pues, de un referéndum que rechazó totalmente esa idea, y allí, bueno, se planteaba la idea, que ahora está retomada, por vía legislativa, del Estado Comunal, ¿no? Es un Estado paralelo, como lo has dicho, es un dualismo estatal, porque la Constitución, no solamente no habla de eso, sino que es contrario a esa idea, es decir, lo que está en la Constitución habla de un sistema democrático plural, y una estructura del poder público totalmente diferente. ¿Pudieras conversar un poquito sobre eso, y ver cómo se contradice eso de las gobernaciones, versus el sistema comunal, las alcaldías, los municipios, las comunas y el Consejo Comunal, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, desde que empezó el chavismo, sobre todo a partir de 2005, que se empezó a hablar de socialismo del siglo XXI, se habló de darle preponderancia a la democracia participativa por encima de la representativa, como si la representativa no fuera la ideal, no fuera la realmente democrática. Entonces, el proyecto, vamos a decir, que ha tenido el chavismo desde ese momento, ha sido justamente crear instancias en las comunidades que realmente representen de manera directa, sean elegidas por las propias comunidades, y representan de manera directa esas comunidades. Eso, pues, sí, no es nada de malo, más bien es muy loable, ni va obviamente en contra de la Constitución. De hecho, todo este tema de la democracia participativa se ha apoyado en un artículo de la Constitución que promueve eso. Pero realmente es un discurso, ¿no?, como llamamos la neolengua del poder, o sea, un discurso que no se compagina con lo que realmente se establece, y sobre todo lo más malo es que no se compagina con los hechos, porque en realidad nada hace perder más, vamos a decir, soberanía al pueblo que justamente este proyecto. ¿Por qué? Primero, porque las autoridades representantes, vamos a decir, del pueblo, la democracia representativa sigue en funciones, porque sigue en funciones el presidente de la República, que es escogido con las votaciones como las conocemos, independientemente, bueno, de que estamos viendo últimamente que solo participa un partido, la oposición a la medida y tal, pero son, tú escoges a tu representante de manera directa, vamos a decir. En cambio, en los otros casos, la comunidad va a escoger el representante, pero no de manera directa, sino a través de unos voceros. Y el problema ahí es que en esa selección de voceros tiene injerencia el Ejecutivo Nacional, de acuerdo a cómo está establecido en las leyes correspondientes. Entonces, en realidad, tú no estás escogiendo a tus voceros, y esos voceros, además, son los que van a escoger a esas autoridades comunales. Entonces, en realidad, tampoco estás escogiendo a las autoridades comunales, sino que es una elección de segundo grado, que per se es una elección poco democrática, porque la elección, para ser democrática, tiene que ser, entre otras cosas, directa, es decir, de primer grado, tú eliges directamente. Entonces, en realidad, aquí, y bueno, y lo estamos viviendo, porque realmente se ha ido implementando a medida de los años, y la gente sabe que el Consejo Comunal, en muchas comunidades, es el que manda, es el que reparte el tema de los claves, es el que reparte determinados productos, es el que te castiga, en dado caso, si tú no haces algo pro poder, es el que te busca, entonces, es un mini poder del Ejecutivo, en realidad, es un brazo del Ejecutivo. Entonces, por eso, primero, eso viola de manera absoluta la Constitución, porque no hay separación de poderes, que es un principio constitucional básico. Segundo, en ningún lado se dice, en la Constitución, que el Poder Ejecutivo tendrá brazos en las comunidades, menos va a decir que la participación democrática, la democracia participativa, consiste en un tema de voceros, con una manipulación del Ejecutivo. Y luego, lo otro que es muy grave, hay dos cosas muy graves en este proyecto. Una, que los demás poderes del Estado, de alguna manera, están sumisos al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque están sumisos al Poder Popular, y el Poder Popular está sumiso al Ejecutivo. Entonces, en realidad, es toda una trampa donde no es verdad que el Poder Popular es el que manda, siendo, si consideramos que el Poder Popular son las comunidades organizadas en comunas o en ciudades comunales, como lo querramos ver, digo para simplificar. Y lo otro es que anula los municipios, porque le quita las competencias, le quita las competencias también al Estado, establece que los recursos que son del Poder Nacional, vamos a decir, que normalmente van a los Estados y a los municipios, pueden ir a las comunas o a las ciudades comunales, cosa que, bueno, puede parecer muy buena, va directo a la gente y la gente se organiza y resuelve sus problemas. Cosa que puede ser atractiva porque el Estado aquí no resuelve nada, es verdad. Pero, ¿qué capacidad va a tener una gente que no está capacitada técnicamente, que realmente no tiene capacidad de independencia, vamos a decir, frente al poder, sino que también es un tema partidista de abuso de poder, porque al final van a ser como unos caciques en la zona, que ya eso lo estamos viendo hace años, o sea que yo no lo veo tan complicado, obviamente las zonas más comunes o los consejos comunales, que es la forma, pues a veces en realidad tampoco es que están permeados del poder público o del partido del gobierno, pero obviamente eso atenta totalmente contra la descentralización administrativa y nuestra forma de Estado federal porque le quita la autonomía a los municipios y a los Estados más de los que la tienen, incluso los sustituye por estas supuestas ciudades comunales. Sí, eso es bien importante, ¿no? Cuando habla de los recursos ahí está parte de la clave, ¿no? Porque una ciudad comunal, por ejemplo, la ciudad de Caribe, y la que existe por ahí en los alrededores de Valencia, no tiene vida económica propia, entonces depende del presupuesto nacional y el presupuesto nacional menoscaba entonces el presupuesto, por ejemplo, para hospitales, para universidades, para otras instituciones públicas sumamente necesarias, y ahí vemos parte de todo este drama más allá de la corrupción, estamos hablando ya, imaginemos que no hay corrupción y que todo el presupuesto se va a ejecutar en los organismos públicos, pero si se lo quitas a las gobernaciones, se lo quitas a los hospitales, se lo quitas a las universidades, ¿qué queda? El desastre total, ¿no? Hay una palabra que tú mencionas que es muy clave, la centralización, yo le agregaría la concentración de poder en el poder ejecutivo, ¿no? Justamente, todo lo contrario a lo que existe en los países democráticos, ¿no? Por ejemplo, pero que ocurrió en la Unión Soviética, porque la definición del Consejo Comunal es soviets, es decir, la Unión Soviética es la unión de los soviets, y en la China comunista, las comunas populares, ¿no? En ambos países eso tuvo que ser totalmente eliminado, en China volvieron al municipio y es lo que está detrás del actual auge económico, uno se da cuenta del auge económico de China por todas las tensiones que hay a nivel comercial con Europa y los Estados Unidos, pero hay que darse cuenta entonces que las comunas estuvieron ligadas al empobrecimiento y a la hambruna en China, más de 55 millones durante el gran salto adelante, y eso nos dice muchísimo, ¿no? está ligada a la hambruna del sistema comunal centralizado y concentrado. Eso es lo que nos espera, Laura. Bueno, mira, yo creo que ya lo estamos viviendo, o sea, lo malo es que se se termine de, vamos a decir, de consolidar, de cerrar los pocos espacios que quedan, de crear más dependencia todavía del poder, y sobre todo también algo que tú mencionabas muy importante, por un lado la concentración de poder que uno no se puede imaginar que sea mayor a la que ya existe, ¿no? Y lo otro es, y sobre el control de la sociedad, porque yo creo que la concentración de poder ya es prácticamente la máxima. El tema es el control social, ¿no? Que puede no ser absoluto todavía, pero hacia allá va. Y luego lo otro es la corrupción, que obviamente este tipo de régimen y ya lo vivimos aquí, pues en la medida en que tú no tienes rendición de cuentas del poder, no hay ningún tema de contraloría real, no hay ningún, pues al final, salvo que la gente diga, mira, está pasando esto y estos rollos que se arman en Twitter, y bueno, obviamente la voz de las ONG, etc., pues aquí el poder hace lo que quiere, ¿no? Entonces, casi que el clamor público a través de Twitter o un video que se graba es lo que hace que eventualmente hay cierta contención en ciertos casos, cierta reacción, pero no hay realmente ninguna contención, ¿no? No conocemos el presupuesto público hace rato, o sea, realmente es una situación bien compleja la que vivimos y entonces pues ya dependerá de cada comunidad cómo va a enfrentarse al poder y hacer lo que tenga que hacer, pero entonces al ser estas personas las que van a estar, vamos a decir, investidas con el poder, pues van a tener poder que ya, como te digo, eso ya está pasando hace rato, pero van a tener todavía más poder, van a estar más institucionalizadas, pues al final es un sistema de dominación, de control de los vecinos, que eso al final también está dentro del esquema, se habla incluso de sociedad socialista o de Estado socialista, de proyectos socialistas, entonces vemos que no se habla de pluralismo político, aunque muchas veces se mencione en algún lado o en algún sitio de todas estas normativas siempre hay algo de esto, democracia, pluralismo político y tal, pero lo importante no son las palabras, son cómo regulas todo eso, entonces vemos que efectivamente todo eso está regulado de una manera donde el poder ejecutivo tiene siempre más poder y es el que controla la sociedad y le da los recursos y decide qué le doy, qué no le doy, y además lo más grave aquí también, o si no fuera suficientemente grave, lo fiscaliza, porque este grupo que va a tener poder va a tener también un bozal de arepa porque no solo va a recibir recursos, seguramente más que la gente que vive en el sitio, pero a su vez tienen que responder es al poder, entonces allí los criterios de evaluación y de seguimiento cuáles van a ser y por otro lado entre la arbitrariedad y la falta de Estado de Derecho, pues cualquier persona en algún momento puede ser enjuiciada o perseguida por el poder por simplemente no estar en el poder o porque simplemente hoy decidimos que fuera así queremos sacarte del grupo, entonces obviamente es una situación que va a aumentar el militarismo, la publicación de la sociedad y también porque este proyecto sin tener la fuerza del lado del poder y las armas y todo eso no funciona y además va a aumentar obviamente todavía más la arbitrariedad porque sabemos que nada de eso es Estado de Derecho y bueno, el tema no es que se llamen comunas o ciudades comunales, eso es lo de menos, pueden llamarse así pero lo importante es que funcionen en vez de llamar los municipios municipios comunas, obviamente jurídicamente no es correcto porque la Constitución los llama municipios pero vamos a decir sin estar tanto en cuestiones de forma en cuestiones de fondo el problema justamente es que no son municipios porque no van a funcionar como establece la Constitución que establece al final un modelo que sabemos que ha ido funcionando para la democracia la gente consiguió resultados cuando se descentralizó el país en la década de los 90 empezó a sentir resultados con los gobernadores que elegía con los municipios el milagro que hubo en Chacao el milagro que hubo también en el Estado Carabobo por ejemplo y ahí empezaron a haber carreteras servicios de salud que funcionaron y más cercanos a la gente y en cambio todo eso pues ha ido empeorando cuenta la centralización y concentración del poder pero además con esta situación obviamente arbitrariedad y lo que busca este modelo desgraciadamente es mantener esa arbitrariedad y ese control del poder porque las personas que van a estar ahí no son personas que necesariamente van a actuar por razones vamos a decir de atender a la gente puede ocurrir puede ocurrir pero no necesariamente cada tanto uno oye no que tal señor es muy bueno tal gobernador es muy bueno y es del partido de gobierno eso no significa nada el problema es que si el marco que tiene allí y que regula no es acorde a un estado de derecho y a una democracia pues muy difícilmente esa persona va a actuar de esa manera ni le puedes exigir además y eso es lo que se está instaurando obviamente un estado paralelo al constitucional que al final no tiene ningún asidero ni siquiera en tratados internacionales de derechos humanos que regulan la materia y por eso es que en Venezuela estamos en esta situación de violaciones de derechos humanos cada vez peor si yo creo que hay una íntima relación entre las violaciones de derechos humanos y la concentración y la concentración centralización y concentración de poder en la medida pues que primero la pregunta es bueno si el poder ejecutivo controla a todos quien controla el poder ejecutivo vemos que entonces no hay un control social desde abajo hacia el poder sino que hay un control de una pequeña cúpula que monopoliza absolutamente todo y de arriba abajo entonces decide lo que hay que hacer lo acabamos de ver en estas primarias de un partido político que acaba de realizarse donde la voluntad de los votantes que fueron muy pocos por cierto no va a ser respetada sino que se van a imponer los candidatos que no ganaron es decir aquellos que perdieron en las primarias luego de la consulta son los que van a prevalecer en las elecciones para gobernaciones y para alcaldía eso no es un enredo una contradicción avanzar simultáneamente en dos caminos de forma dualista por un lado ir a elecciones de gobernaciones y municipios y de otro lado avanzar también en el tema comunal ¿cómo se come eso? ¿cómo se puede entender? bueno es caro o sea cuando te hablas de comer es caro porque vas a mantener muchas autoridades por todos lados bueno y eso explica también por qué los sueldos son tan malos porque al tener una burocracia tan grande y tanta gente comiendo el régimen aunque sea a 7 dólares 10 dólares tienes que pues a juro tener un salario y unos bonos lo que sea pues muy bajos en una moneda local que estaba evaluada y además desgraciadamente también permitir las arbitrariedades que se permiten y lo que llamamos la matraca popularmente la corrupción porque la gente sabemos pues estas autoridades viven de la gente de los comercios vacunas etcétera desgraciadamente eso ya está en todo el país incluso en la capital que algunos creen que pues está como en otro mundo pero no es así y lo vemos en todos lados y hasta en urbanizaciones de cierto nivel y bueno y simplemente esa es nuestra realidad entonces eso es muy grave porque obviamente primero implica anarquía y implica desorden implica corrupción implica gasto implica inseguridad jurídica y luego violaciones obviamente a los derechos humanos masivas que es como se dan porque estas autoridades están por todos lados y hacen lo que quieren y segundo obviamente pero es el el esquema del chavismo ha sido así o sea ese fue el éxito no lo hizo en un día lo hizo en 10 años en 20 años y entonces el esquema sigue siendo el mismo el modelo es el mismo bueno ahorita por razones determinadas no quiero siempre además el tema de la fachada institucional no quiero decir que voy a acabar con los municipios y los estados porque además también hay mucha gente ahí de los propios partidos de gobierno del propio partido de gobierno que está en ese en esas cargos y no quiere perderlos entonces pues así yo los mantengo los tengo contentos creo lo otro en paralelo los refuerzos son nuevos aliados entonces bueno ese es el esquema obviamente lo vas eliminando no fue casual para darte un ejemplo lo que pasó con la asamblea nacional constituyente y la asamblea nacional donde la asamblea nacional porque porque se aumentó discrecionalmente y arbitrariamente e inconstitucionalmente porque no hay suficientes palabras para ver adjetivos para describirlo el número de diputados de la asamblea nacional porque tú tenías una gente en la asamblea nacional constituyente tú le diste poder eran tenía el cargo vamos a decir de parlamentarios de alguna manera y ahora esos constituyentes pues tenías que mantener aunque sea un grupo contentos entonces lo pasaste a la asamblea nacional no los podías pasar todo vimos que ahí de hecho hubo varios que estaban en contra estaban molestos que tal a lo mejor por razones de verdad como debe ser pues porque había una serie de arbitrariedades pero puede ser que fuera simplemente porque perdían la oportunidad que estaban dentro del poder pero vimos que eso fue la jugada entonces aquí es igual pues aquí vamos a mantener las regionales las alcaldías además porque entonces con la comunidad internacional yo voy tapando lo otro del estado comunal pero entonces hago las elecciones y que como deben ser porque realmente yo te digo la verdad se habla mucho de estas parlamentarias regionales y municipales y que van a ser ejecutivas también pero yo no he visto o sea hay mejoras respecto a las parlamentarias del año pasado pero no son democráticas no son acordes al estado de derechos se incumplen muchas reglas hay mucha improvisación entonces realmente pues a mí me sigue pareciendo algo que no que no tienes no tienes oposición real o sea es una oposición y puede ser que los que están ahí están convencidos que son oposición pero pero ya uno tiene sospechas porque dice bueno hasta qué punto puede ser una oposición una gente que fue la aceptada y la otra no y la otra sigue no siendo aceptada entonces claro todo eso enturbia el panorama y termina siendo algo que también entonces lo vas tú mismo destruyendo y tú mismo destinando al fracaso ¿no? porque no le vas a dar recursos porque entonces el que va a tener poder a lo mejor no es el protector porque ahora dijeron que iban a salir de los protectores pero es el del consejo comunal entonces que es el de la ciudad comunal entonces bueno obviamente esto suena súper confuso para alguien de afuera incluso para nosotros pero bueno simplemente es crear unas autoridades locales que se van a llamar autoridades comunales o porque se crea realmente toda una una estructura en la ciudad comunal que es importante decirlo paralela a la nacional y calcada o sea un poder ejecutivo que es el consejo de gobierno con varias personas un poder un parlamento comunal un poder electoral un poder ciudadano o sea igualito al incluso una justicia comunal igualito como si fuera el poder nacional pero en la comunidad entonces y obviamente todo controlado por el ejecutivo y es para tener justamente ese control rol de la sociedad más fuerte muchas gracias Laura de verdad muy interesante y eso que has mencionado de cómo se ha imbricado todo ese régimen son cerca de 300 decretos efectivos basados en la ley militante donde regulan todo y siempre está el tema comunal en cada uno de esos decretos ¿no? decretos inconsultos ¿no? ahí no hubo ni participación ni nadie fue consultado sino hecho por una camarilla pero mira vamos a hacer un pequeño corte para ir a los a los anuncios institucionales y regresamos y vamos a regresar con el tema de cómo funcionan otros países plenamente democráticos donde hay comunas como por ejemplo Francia como por ejemplo a Suiza como por ejemplo Chile y hasta Colombia entonces volvemos con eso y le pedimos a los que nos escuchan que nos esperen que viene más información sobre este asunto muchas gracias escuchas buen provecho por RCR 750 la radio que se ve sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mis amigos quiero hablarles de Epilab Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 945 5788 Bilab Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a RCR punto TV también nos puede seguir por arroba efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 04241346035 en Instagram www.prada.ve Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor fuerza que nos activa fuerza que une a un país que quiere cambio mi nombre es Chubo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis un país que quiere cambio y libertad unidad la fuerza es la unión de lunes a viernes desde las 6 de la tarde solo por RCR porque lo bueno une ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM Hola les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR la radio que se ve les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país contigo Andrés Velázquez no te lo pierdas contigo Andrés Velázquez solo por RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une usted escucha buen provecho por RCR 750 la radio que se ve la radio que se ve y la radio que se ve y la radio que se ve bueno estamos de nuevo en nuestro programa con la doctora Laura Loza y nos ha hecho una estupenda explicación de los problemas derivados de la instauración de este sistema comunal ya nos decía pues que la concentración y la centralización del sistema comunal y el control que ejerce el poder ejecutivo sobre ello trae empobrecimiento trae mayor corrupción y va en contra pues del orden constitucional que se basa en un poder descentralizado un poder federado tal como lo dice la constitución entonces nos explicaba ella que hay enorme cantidad de problemas derivados de este asunto ¿no? uno de ellos es la falta de transparencia otro de ellos es la dificultad para distribuir el presupuesto nacional en buenos sueldos y eso es una explicación muy interesante por ejemplo yo tengo muchos amigos profesores universitarios que se dedican exclusivamente a eso y han hecho de la vida docente de la vida de la investigación su única ocupación y son personas ya de 60 años o algo más y sus ingresos mensuales entonces son de 10 de 11 dólares son profesores titulares que han pasado su vida formando las nuevas generaciones enriqueciendo al país con su conocimiento cuidándonos todo y nos decía la doctora Laura Lousa que justamente el problema de esa dualidad estatal es que no se puede mantener simultáneamente dos presupuestos no se pueden pagar tanta burocracia y tantos empleados públicos entonces la única manera de sostenerlos es pagarles muy poquito algo así como pequeñas migajas esa es un poco la conclusión pero hemos dejado una pregunta al aire hemos revisado la bibliografía comparativa y encontramos que hay países muy pero muy democráticos que tienen comunas pero son comunas muy distintas a las que hubo en las comunas soviéticas y las de China popular ok la China de Mao porque son comunas democráticas son totalmente autónomas obedecen al principio de independencia del poder descentralizado y la gente vive con una calidad de vida impresionante en Suiza hay más de 2.000 comunas y en Francia hay 32.000 comunas y nadie puede negar que la calidad de vida en esos países es óptima con un estado valenestar envidiable por decir la palabra más elegante ¿no? que uno se asusta cuando uno dice bueno es posible entonces que haya comunas que sean distintas a lo que está planteado allí ¿cómo es eso? Sí Fernando gracias por ampliar el espectro porque me parece eso muy importante yo yo justamente era lo que te decía o sea lo importante aquí no es el nombre tanto sino el contenido entonces desgraciadamente estos tipos estos regímenes que suelen ser populistas pues porque dicen una cosa prometen una cosa hacen otra entonces bueno normalmente también nacen por liderazgos de los líderes muy importantes como fue la época Chávez ya después no pero obviamente ahí quedó la figura entonces en realidad y eso bueno se creen que tienen todo el poder y eso fue lo que nos pasó ¿no? y se fueron eludiendo todos los mecanismos del estado de derecho y de ahí llegamos a donde estamos entonces básicamente lo importante es lo que tú dices que en esos países el nombre es como una porque eso no tiene nada particular es la comunidad viene de ahí y es un nombre que está bien recordemos que en Francia hubo una revolución francesa o sea una revolución un poco lo que se ha hablado aquí obviamente pues no es la misma historia sin duda que también se buscaba mayor libertad mayor igualdad mayor justicia todo eso siempre ha sido el lema de cualquier revolución o de cualquier cambio que se quiera hacer de un estatus o que tú tengas una gente en el poder que fue lo que pasó cuando llegó Chávez pero lo importante al final es que pasa después o sea se logran los contenidos que se están o los principios que se están prometiendo entonces bueno yendo al punto en el caso de Francia por ejemplo Francia fíjate que es un estado que es descentralizado no es federal no es federal es decir no es como Estados Unidos que es lo que más conocemos o Brasil o Argentina como estado federal es decir son estados donde las regiones tienen tres poderes públicos con mucho poder y mucha independencia y autonomía frente al poder nacional o poder federal en cambio en Francia las regiones no tienen tanto poder y los gobernadores entiendo que no son elegidos popularmente son como en Colombia son departamentos es decir son son incluso en Chile son designados por el presidente de la república pero en Venezuela la constitución habla de un estado federal y aunque siempre fue un estado federal un poco chuputo porque no teníamos un poder judicial propiamente dicho en el área regional y en el área municipal salvo por la justicia de paz en el área municipal tenemos teníamos esto que se estableció en la década de los 90 que fueron las elecciones de las autoridades locales y regionales del alcalde y gobernadores y esa es la forma más perfecta de democracia y eso está estudiado porque si tú divides el poder y evitas que se concentre hay más posibilidad de 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 conversar de distintas ideas de proponer de hacer control entre entre varios y además bueno también oportunidad de que si la persona que es elegida es de la zona y es de confianza de la zona y conoce esa zona y vive en esa zona obviamente con más razón va a querer hacer una buena gestión porque es muy cercana a la gente el presidente de la república es algo más lejano está en Caracas es difícil de alcanzar entonces el tema regional y municipal o si quieres los municipios los llamamos comunas no importa como se llaman en estos países los ejemplos que tú pusiste en Chile y en Francia y eso rápido se puede ver en Wikipedia buscando organización territorial de de Francia y de Chile pero lo importante son los principios a los que adquieren y justamente son los principios de que esas personas son designadas por sus capacidades por su competencia por su hay un control de su gestión aunque sean designadas por el presidente de la república desde el centro pero hay todo un control de su gestión hay una rendición de cuentas y además pueden ser judicializados pero no para perseguirlos como pasa en Venezuela con el poder judicial ni para avalar o legalizar sus actos sino para realmente ver que está pasando hay una contraloría que los va a revisar es decir hay una serie de mecanismos que van a ser y si es de un partido determinado y por decir es el mismo que el del presidente o es de un partido distinto según el caso eso también va ayudar o desayudar al partido en cuestión que tiene representación en ese estado o en esa comuna o municipio entonces obviamente lo importante son los principios que están detrás y no y las reglas que sirven y bueno y aquí lo que vemos es que por un lado no hay regla porque como tú bien citaste pues lo que pasó en estos días es que no sé ya no recuerdo que pasan tantas cosas si fue ayer o anteayer lo del peso si no ya uno está perdido entonces bueno primero dijeron que iban a quitar a los protectores ok entonces después no sé si vamos a quitar a los protectorados porque de verdad que no está bien entonces admitieron que sí que tienen años poniendo gobiernos paralelos después dijeron que y de hecho sacamos una nota de prensa sobre eso después dijeron que iban a ser unas primarias en el PSU y dijeron que todo el mundo tenía que copiar de ellos porque eso era la democracia máxima eso está en la constitución desde el 99 y la oposición en algún momento hizo esas elecciones ya no recuerdo también si fue en 2012 un poco antes por ahí o sea eso ya ha ocurrido en Venezuela y no se estaba aplicando la constitución entonces se enteraron ahora 21 años después que la constitución bueno no que la constitución lo dice sino ellos lo aplicaron sin saber que la constitución lo dice porque invitan a hacerlo como si lo inventaron ellos y después esa es la gravedad de nuestra situación de ausencia de Estado de Derecho pero hasta en las autoridades ni siquiera para la fachada y después entonces dicen no bueno mira sí pero si tú fuiste elegido candidato dentro de las primarias en esa región en esa localidad no necesariamente vas a ser el candidato que va a ir a elección entonces aquí no hay reglas el poder y esa es la mira esto que pasa en Venezuela no es una una tontería siempre va porque ah porque ahora está fulanito y en él confiamos y no importa y es verdad como lo que pasó aquí todos los jueces eran malos entonces hay que votarlos a todos de un día para otro no importa las reglas del Estado de Derecho entonces todo el mundo aplaudió eso oposición de todos lados eso fue la mayoría de la gente eso fue una medida súper popular que tuvo Chávez y qué pasó bueno lo que vemos no hay jueces estables desde esa época y los jueces son cada vez peores y más manipulables bueno ¿por qué? porque tú no puedes eludir las reglas del Estado de Derecho así que tu objetivo sea el mejor porque llega un momento en que las eludas cada vez más cada vez más y después haces lo que te da la gana y después se te olvidó el objetivo que le prometiste a la gente entonces eso es lo que pasa aquí y obviamente el Estado comunal de la manera en que se está planteando no es un proyecto desgraciadamente para que seamos más iguales o más iguales pero en sentido negativo ¿no? hacia abajo eso puede ser porque eso es lo que ha pasado y lo que queremos es todos subir y los que están abajo quieren subir y los que están arriba pues quieren pero yo lo digo en un sentido de poder lo digo en un sentido socioeconómico todos queremos estar bien todos queremos tener una casa tener un trabajo eso es muy normal en el ser humano y ojalá se hubiera podido garantizar con el socialismo pero desgraciadamente los métodos que se usan los principios que en realidad están detrás no los que se venden no logran el objetivo planteado y lo otro muy grave el Estado comunal es no solo es que yo lo dije pero para aclararlo más es que tú le vas a dar autoridad a unas personas que viven en la comunidad llámense consejos comunales voceros como las queramos llamar ¿qué pasa ahí? que esas personas no están capacitadas probablemente para ejercer el poder porque no tienen no para ejercer el poder pero a lo mejor el cargo que tienen no saben realmente cómo funciona un servicio determinado unas tuberías entonces ¿cómo va a resolver los problemas de la comunidad sin conocimiento? y además esa persona tiene que dejar de trabajar para hacer eso va a ganar lo suficiente para dedicarse a eso todo el día entonces todo eso hace que funcionalizas vamos a decir a la ciudadanía y la terminas transformando en una ciudadanía dependiente del poder dependiente de la autoridad y eso obviamente cuando tú eres dependiente no tienes posibilidad de reclamar ni de decidir sobre todo ni de elegir entonces eso obviamente lo que hace no solo que vamos a hacer una mayor concentración del poder y un mayor control social sino también que va hacia un totalitarismo y hacia una sociedad todavía más con más restricciones ¿qué es lo que pasó en la Unión Soviética y en la China Comunista de Mao? eso luego porque hay un tema también envuelto en todo esto lo que es el tema de la propiedad privada en el sistema comunal socialista comunista tanto el soviético como el el chino Maoista desaparece la propiedad y todo es de todos en otras palabras es de nadie pasa a ser en realidad el gran propietario el Estado Central y quien sea es una mecánica entonces ¿cómo es tú el tema del mantenimiento de una ciudad comunal y eso de la propiedad privada con relación al tema de la propiedad colectiva que estaba en ese proyecto en el 2007 y que fue rechazado por los votantes en el 2007 ¿cómo ves eso? Sí, bueno de hecho eso es uno de los principios que se objetivos que se busca que lo que haya es una propiedad social una propiedad familiar se va eliminando el concepto de propiedad privada se vuelve la excepción a la regla y evidentemente lo que no es de nadie es de quien tiene el poder o sea del que está ahí o del que tiene el poder del que lo ocupa o está en la zona o obviamente lo toma porque es el que tiene es el más fuerte ¿no? de una manera u otra por razones de poder o por razones de armas de lo que tú quieras entonces eso crea desorden crea violencia que además lo hemos vivido todos estos años y crea pobreza al final porque cuando tú eres dueño de algo y eso es algo que está súper estudiado incluso los países llamados socialistas desde un punto de vista vamos a decir un socialismo europeo que es un socialismo democrático por lo general pues lo que está claro que la propiedad privada lo que hace es que tú como es tuyo lo vas a cuidar lo vas a invertir lo vas a a poner a trabajar entonces si no es tuyo no te importa y eso es una cosa que es muy natural en el ser humano entonces entonces bueno al establecer este tipo de cosas y además lo hemos vivido o sea el fracaso del modelo lo estamos viviendo hace rato pero desgraciadamente el grupo en el poder no lo ha aceptado incluso cuando ha habido reformistas dentro del poder han sido pues expulsados han sido perseguidos y al final del día se mantiene el modelo aunque sabemos también que hasta cierto punto porque el mercado ha ido venciendo y ha ido preponderando como toda esta dolarización de facto que tenemos pero porque no les queda otra o sea porque de verdad que si no no funcionan ellos ni la gente que los apoya sobre todo los segundos ¿no? entonces porque ellos tienen acceso a los recursos naturales pero bueno de la gente que los apoya no necesariamente entonces sí y el caos sería peor del que ya es entonces eso hace que desgraciadamente no se terminan de tomar las medidas macro financieras que se deben tomar y entender que más bien tienes que preponderar el mercado se habla de una economía social de mercado en muchos países se ha hecho eso y con mucho éxito o sea nadie dice que hay que irse completamente a la derecha pero lo que sí está claro en el mundo moderno es que la izquierda radical como se pensaba en la época de Marx y todo eso eso no funcionó y entonces se ha ido revisando en Europa ese modelo y ese modelo ha cambiado pero en Venezuela pues estamos unos años atrás nos tocó vivirlo para entenderlo para revisar pero nosotros quisimos obviamente hacerlo con nuestra experiencia queremos vivirlo para saber que eso no es porque aquí el venezolano siempre ha sido de centro izquierda o de extrema izquierda entonces evidentemente eso es lo que estamos viviendo y bueno lo que tenemos es que llegar al justo medio al final es lo mejor para todos ciertamente yo creo que el balance que has hecho sobre el sistema político y sistema jurídico marxista no ha funcionado en ninguna parte los 70 países que llegaron a tener gobiernos identificados con el modelo del manifiesto comunista han fracasado y los pocos que quedan se han mantenido por la represión y por el régimen de terror pero no porque funcionen ni su gente sea feliz ahora bien hay una cosa bien importante que tiene en su en sus mensajes siempre acceso a la justicia y tú eres parte y eres la directora de acceso a la justicia siempre pregunta y esta cosa que está ocurriendo cómo te afecta a ti venezolano siempre haces esa pregunta y yo te añado esa pregunta bueno y qué hacemos los venezolanos cómo cómo podemos hacer frente a esta realidad que nos están imponiendo a la fuerza y a punta de machete sin consulta y desobedeciendo lo que dijimos en el 2007 no queremos un sistema marxista leninista pero qué ocurre en nuestro sistema y qué podemos hacer cuál es tu sugerencia bueno lo primero es tratar de que las personas que están en los consejos comunales sean personas honestas y sean personas que de verdad se deban a la comunidad en la medida en que se pueda lograr ese objetivo participar en eso para lograr eso porque ya te lo están imponiendo pero bueno si logras o participar de alguna manera si tú eres una persona honesta y tratar de hacer las cosas bien segundo obviamente reclamar cuando haya irregularidades protestar y decir lo que está pasando y tratar en esa medida de evitar que esas esas instancias sean instancias nada más de poder que lo pueden ser pero que también sean instancias que den resultados y bueno y seguir alzando la voz frente a todas estas irregularidades porque no nos queda otra ¿no? Sí alzar la voz es muy importante ¿no? el mecanismo de la denuncia el mecanismo de la organización social y hay una estructura que existe de la cual hay que hablar que son las asociaciones de vecinos ¿qué puede hacer una asociación de vecinos? Bueno una asociación de vecinos obviamente puede ser la que en realidad establezca en la zona las regulaciones que se deben tener para la convivencia ¿no? básicamente el problema es que hay hay algunas regulaciones que se están estableciendo sentencias donde se les da más poder a los consejos comunales así como también algunas o sea como que se les da y leyes también lo establecen entonces el mecanismo del poder es que las asociaciones de vecinos mueran la idea es que no mueran y que se fortalezcan yo no sé si ya estamos en el final del programa tengo si queda un minuto un minuto un minuto te queda un minuto ah buenísimo bueno no básicamente eso que se mantengan las que existen y si se pueden crear nuevas sería ideal y también llegar a acuerdos ¿no? con los consejos comunales y tratar de de llevar adelante esto y tratar de resolver de verdad o sea también hay un tema de libre competencia o sea si la asociación de vecinos es más eficiente que el consejo comunal para resolver los problemas de los vecinos la gente va a preferir a las asociaciones de vecinos entonces eso me parece también importante ¿no? claro una demostración ahí de participación cívica en esa estructura que existe que tiene rango constitucional y que ha demostrado que es el verdadero correaje de la sociedad en una democracia bueno Laura tenemos que despedirnos muchísimas gracias yo seguro que este tema va a dar para mucha más discusión mucho más debate porque ya que es una realidad que se está imponiendo a la fuerza hay que responder con la razón con el verbo y con el corazón muchísimas gracias y nos seguimos viendo hasta luego muchas gracias a ustedes monitor de derechos humanos con el abogado penalista Fernando Fernández rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr 750 la radio que se ve rcr presentó rcr presentó buen provecho una producción nacional independiente con certificado número 22 mil 388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social rcr 750 a.m. porque lo bueno une puede seguirnos en nuestras redes sociales